Buenos días, pereberes. Nada, aquí estamos saliendo de Chechagüen, preparando las cositas para irnos a la nueva moto del Pirata, ¿eh? El color precioso, ¿eh? Aquí la del Choco de Cai. Aquí tenemos a María. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Ahí, ahí, fuerza. ¿Te ha gustado Chechagüen? Sí. Ahí, ahí. Bueno, allí tenéis a la ciudad al fondo. Aquí tenemos a Joe, que estamos preparados para hacernos los 500 kilómetros de hoy. Ahí está. Ahí, con fuerza. Jaime, saluda al grupo. ¿Qué estás para empezar? Aquí tienes. Ahí está. Vamos para acá. Aquí tenemos a Aitor. Ahí está. Ahí, preparado para los 800 kilómetros que le voy a meter hoy. Yaki, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te gustó Chechagüen? Ah, perfecto. Eh, pues divino. Venga. Bueno, el primo, pues, como siempre, ordenando el coche, preparándonos a todos. Y, bueno, mirad, mirad, mirad que bien organizado y todo lleva el equipo. Señora, todo averiguado, todo limpio y vamos que nos vamos. Ahí está. Bueno, pues nada, es que os cuento más, que ahí la tenéis. Bueno, a ver de ser. Y aquí tenemos a la única mujer del grupo. ¿Qué es esto? Que viene rodando desde Salamanca, nuestra gran amiga María. Y volveré para Salamanca a rodarme. Y tiene que volver, si Dios quiere. ¿Te ha gustado Chechagüen? Me encanta. Pues bien. Todo me encanta. Pues ahora vamos a dirección feo, o cambiamos, ¿no? De rumbo y asustamos a los vascos a esto. Venga. Perfecto. Se quedan a cuadro. A cuadro. Ahí aquí tenemos al más grande, no de tamaño, sino de persona. Aquí estamos a dos. Que le tienen miedo al aire. Le tienen miedo. Le vamos a poner la nevera ahora ahí adelante. Me cago en el peso 60 kilos. Venga, un saludo a todos los brevedes y a Turismo en Vespa. ¡Gracias!